¿Quién somos nosotros? ¿Quién carajo son ustedes? Los iluminados Hágame el favor señora Gloria Voy a explicar Él hizo una apuesta Y él perdió la casa Y él dice que él prefiere perder el alma de su suegra Que la casa ¿Por qué razón me trajo con usted? Porque hoy tenemos reunión Con el señor Sata Vamos a tener que utilizar la fuerza Que Camilo nosotros nos dijo Que era un alma nueva y joven Camilo va a poder hablar Dice que él es su yerno querido Que era, ya no Tráemela Tráemela que nos la llevamos Buenas Buenas Hágame el favor señora Gloria A la muerte que se lo ofrece Usted conoce al señor Camilo Sí, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, él ha puesto esta casa y la perdió señora Gloria ¿Por qué montaba a postar la casa? Primero antemano quiero decirle quién somos nosotros ¿Quién carajo son ustedes? Los iluminados A mí me interesa la monta que ya sean iluminados Hágame el favor señora Gloria ¿Para qué? Su yerno Camilo Aquí está la firma ¿Qué hizo con eso? Él perdió esta casa en una apuesta Y él dice que él prefiere perder el alma de su suegra Que la casa Así yo me he muerto ni una monta Ni él tiene casa Es un copachón que el monta va a perder casa Ni que me va a perder a mí Pues aquí está el contrato Ay, ¿aquí por qué pone señora Gloria? Bueno, hagáme el favor y entrédenme el contrato Te voy a explicar Él hizo una apuesta Ay, ¿qué apuesta? Ni que monta Y él perdió la casa Y él dice que él prefiere perder el alma de su suegra Que la casa Pues ya lo voy a llamar Llámelo Tiene una oportunidad de llamarlo señora Gloria ¿Le contesta o no le contesta? Pero yo no contesta Tiene que ir con nosotros señora Gloria ¿Por qué razón me voy a ir con usted? Porque hoy tenemos reunión con el señor Sata Vamos a tener que utilizar la fuerza señora Gloria Que Camilo nosotros nos dijo que era un alma nueva y joven Camilo va a poder hablar de monta lo que quiera Pero yo no soy ni vieja ni arrugada ni una monta Dice que él es su yerno querido señora Gloria Que era, ya no Dice que no quiere perder la casa Que prefiere perder el alma de su suegra Ay, ¿por qué monta va a perder mi alma? ¿Qué? No señora Gloria La verdad es que Nosotros pensábamos que este era un alma nueva Este es un alma arrugada No, que así esté arrugada No importa una monta Pero él no tiene que vender mi alma No sé A que le dio Él firmó y él perdió señora Gloria Pero si firmó Él verá a ver cómo hace Pero ni ni casa ni a mí ni arrugada ni nada Me va a vender mi alma Señora Gloria Camilo es un traicionero Ay, hombre ¿Qué le hizo Camilo? A mí no importa que lo traicione Nos dijo que este era un alma nueva ¿Qué alma nueva? ¿Quién? La verdad es que esto es un alma vieja ¿Por qué me tiene que decir vieja ni qué mondá? Porque la Gloria se tiene que ir con nosotros señora Gloria ¿Por qué razón me voy a ir con usted? Tiene que utilizar la fuerza señora Gloria Pero como quieran Pero ya les dije Muchachos Sáquenmela muchachos Sáquenmela Sáquenmela Tráemela 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 que no la llevamos Tráemela 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 Gracias.